hola qué tal un gusto poder saludarlos de nuevo si es la primera vez que pasas por aquí bienvenido a este canal en esta ocasión estuvimos planeando irnos a desconectar un rato de la ciudad así es que comenzamos siempre hay una primera vez en la que sales o quieres ir a acampar por primera vez cierto y digo primera vez al menos no vas acompañado por familia o amigos y que sabes que si algo te hace falta pues alguien más lo va a llevar empezamos por seleccionar el área donde queríamos y aunque el lugar que originalmente no se pudo encontramos este maravilloso lugar llamado lake paris que sólo serían hora y media desde donde nos encontramos ya una vez entrado al parque y como ya teníamos asignado el espacio pues lo que hicimos fue reconocer el área más que nada para saber dónde íbamos a poner todas nuestras cosas barrer un poco el área donde pondríamos la lona y así comenzar a estufa estilo antiguo convencional que es todavía de gas de kerosina kerosina prende perfectamente nuestra vajilla de peltre a estos hay que lavar un poquito más bien un muchito porque no se han usado mucho tiempo que es la kerosina este lado tenemos la mina de gas y el asador este sería nuestro refrigerador y el era tenemos toda la comida al ratito lo voy a enseñar esta caja también traemos las cosas snacks este es para repelente para los insectos se me olvidaron las las pulseras cerillos más snacks de este lado tenemos nuestro pan para por supuesto el cafecito de la mañana unos vegos esta es una bocina que probablemente no funcione porque ésta funciona con el bluetooth del teléfono y hay pocas recepciones es que no importa esta es otra lámpara para la noche que también funciona de kerosina toallitas desinfectantes para las cosas por supuesto jabón para lavarse las manos agua sal y pimienta muy importante nuestra tabla de cortar algunos de los utensilios y aquí en esta caja que había desocupado le puse servilletas bien práctico y traemos otra hielerita todo lo que tenga que ver con café esta bolsa de hielo no va aquí pero pues no sobró hielo y bombones para más noche con los chocolates por supuesto barras de chocolate en caso de que en la noche hagamos chocolatito caliente nuestros termos para el café o si tenemos que ir a caminar en la mañana o queremos ir a caminar como ven imaginamos primero cuáles serían las necesidades básicas y cómo cubrirlas el lugar nos ofrecía el espacio pues para la casa de campaña los baños con regaderas y por cierto que estaba muy cerca de nuestro espacio una mesa con sus bancas y el espacio para hacer la fogata como ésta además pues lo demás más bien corría por cuenta de nosotros como es la la leña la madera que el día está nublado semi nublado está está fresco pero esa carpa en caso de que llegara a llover pues nos protegería un poquito sobre todo las cosas que tenemos aquí y esta es una hamaca que supuestamente no sabemos si vaya a funcionar porque si aunque si hay árboles pero está un poquito lejos pero bueno vamos a ver si funciona o mañana vamos a ir a conocer el lago el área está muy bonita se ve que está muy bonita más bien todo es todo aquello están los campers que ya llegaron cada quien tiene su número de espacio aquí los vecinos están instalando pero se ve muy tranquilo la verdad preparados con botas para caminar nos dirigimos a conocer el lago y aunque el clima amenazaba con lluvia y el viento empezaba a soplar más fuerte igual nos fuimos a caminar a reconocer el terreno y vaya sorpresa que nos llevamos la vista de las montañas la calma y la quietud del ambiente toda aquella paz y la tranquilidad La distancia que recorrimos en minutos y a un paso regular sin prisas fue de aproximadamente 40 minutos de ida y otros tantos de vuelta y ni se sintieron. Y menciono solo esto para que te des una idea, el tiempo no se siente cuando vas disfrutando sobre todo de paisajes que nunca has visto. Desierto de noche significa frío, frío deriva en un cafecito calentito y una buena fogata. ¿Qué tal? Aprovechando la fogata era el momento ideal para hacer unos snacks que nos dieran la energía, porque sí estaba haciendo mucho frío. Al menos ese era el pretexto, porque cada vez más noche, cada vez más frío. Y se llegaba la hora de nuestra prueba, pasar la noche en la casa de campaña. Y aunque nos sentíamos preparados para eso, tendríamos que ver si realmente nos preparamos. Así es que, buenas noches, nos vemos mañana. Prueba superada, buenos días. Sí, sí estuvo fría la noche, pero afortunadamente solo fue fuera de la casa de campaña. No hubo necesidad de mantener encendida el mini calentón, aunque quiero decir que sí hay que dormir con calcetines gruesos, chamarra y los sleeping bags, pues hacen su trabajo. Así es que, después de un rico desayuno y un buen cafecito, enfilamos a conocer el museo que está cerca de ahí. Aprovecha para tomar muchas fotos. El paisaje es impresionante. Para llegar ahí hay que ir manejando, ya que el museo está al pie de la montaña. Cabe mencionar que la entrada es gratis y solo está abierto de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Entras al museo con la idea clara de conocer al menos un poco de su historia. La zona, sus primeros pobladores y la manera, sobre todo, cómo fue evolucionando hasta convertirlo en parque nacional. Y, por supuesto, de todos los animales que hay en la zona. Una muy bonita experiencia, sobre todo, de mucho aprendizaje. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aguacate, guacamole, puro aguacate, sal y pimienta, cebollita, jitomate y rábanos. Y aquí tenemos la carne asada, unos ricos tacos. Se nos olvidaron los limones y se nos olvidaron el cilantro. Dos cosas. Estos frijoles no. Salchicha, queso para las quesadillas, más aguacate por si se acaba. Y aquí estamos haciendo un delicioso pollo a la barbecue. Los rangers pasan y, digamos, que te pasan a checar constantemente que tú, el dueño de la placa del carro, es el dueño del espacio. Al menos por los días que uno rentaba allá. Y a las once de la noche ya no debe de haber ningún tipo de ruido. Bueno, en el caso de la música, no. Así es que pasan y te checan. Y si estás con el ruido o la música a todo volumen, pues amablemente pasan y te dicen. Si en la segunda vez pasan y te vuelven a decir, te lo dicen de una manera como cocina. Así es que, sí, pero hasta ahorita todo bien. Se lo exageradita. Pero se soltó un frillazo que ya estamos, estamos, dijo el otro. A punto de encender la fogatita, porque sí está haciendo mucho aire. Mira allá mi hija, envuelta en cobija. Por lo tanto, el aire que tuvimos que hacer estos amarres extras a la carpa, porque parecía que un tipo les estaba aquí en el hogar. Entonces estuvimos por seguridad. Sí, sí, se saltó. ¡Suscríbete! 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 Todo llega a su fin. Pero nos hemos pasado unos dos días súper 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 bonitos llenos de naturaleza, llenos de sol, y un poquito de todo, hubo frío, hubo calor, hubo brisa, hubo viento, hubo sonido de animales raros, no, no, no son animales raros, nosotros estamos en su naturaleza, anyway, pero muy, muy, muy bonito, muy curada, como decimos nosotros, pero, pues se acabó, todo se acabó, y ahorita estamos por entrar otra vez de nuevo, otra vez de nuevo, al lago Paris, Lake Paris, y hoy sí está más soleado, hay más gente, si me doy la vuelta por acá, ahí estamos nosotros llenos de cosas, hay muchísimo más movimiento el día de hoy, se entiende porque el día está muy bonito, no hay ni una sola nube, no hay viento, eso significa que hay mucho calor, pero, vamos a ver qué pasa el resto del día, nosotros ya hicimos el check out, es, digamos, la salida que es a las 12 del mediodía, nosotros habíamos reservado solamente para dos noches, entonces se nos acabó el tiempo, pero de aquí sales del campamento donde tienes reservado, donde ahora sí que duermes, y saliendo de ahí del área de, vienes al área del picnic, para estar en el lago, así que puedes estar hasta las 11 de la noche, con el mismo pase, y vamos a ver, vamos a ver qué tal, este, por lo pronto, por lo tanto, más bien, hasta ahorita, todo muy bien, mucha paz, mucha tranquilidad, mucha familia, mucha tranquilidad, muchos, sí, o sea, a eso vienes, a desconectarte un poco de lo cotidiano, de las rutinas, y estar, ahora sí que a batallarle, entre comillas, porque pues, haces, deshaces, no estás en tu zona de confort, como lo estás en tu casa, con tus cosas, con las comodidades, digamos, pero de eso se trata esta aventura, de salirte un poquito de zona de confort, y ahora sí que valorar lo que tenemos, el respirar aire, el darse baños de sol, el simplemente desconectarte, salirte fuera de la ciudad, y aunque aquí en esta área, digamos que estamos muy cerca de una ciudad muy grande que se llama Moreno Valley, en realidad te desconectas de todo, porque el ambiente, la naturaleza, todo, todas las condiciones se dan, así es que, gracias, gracias, gracias. Gracias por quedarte al final de este video, este canal está destinado a mantenernos el movimiento donde incluya mente, cuerpo y alma para seguir avanzando, considera suscribirte a este canal si aún no lo has hecho y recomienda esta información si crees que alguien la puede estar necesitando. Gracias mil, nos vemos pronto aquí en The Vicios y Otros Placeres.